¿Eh? Oye, que yo soy muy fuerte ¿Qué haces? ¿Qué tiene detrás Link? Voy a cargarme a esos monstruos Si me salgo con la mía, conseguiré armas y un buen tesoro ¿A que suena bien? Pues mira, para empezar Mata al del clan Jiga este ¿Saludos? ¿Estamos jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild? ¿Estábamos por aquí? ¿Qué haces tú? ¿Qué pa...? ¿Qué? ¿Cuando nos acercamos a alguien? ¿Se va? No lo he entendido muy bien Estamos jugando... ¿Pero por qué te asustas ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué? Están sucediendo cosas muy raras Demasiado raras Ah, vale Al segundo golpe sí Que aún me pensaba que no explotaría Bueno Y hay un pequeño truco Que es que... Es un truco que no tiene sentido Porque si cogimos Una valla de... Y la asamos Esta crea corrientes ascendentes Es que no tiene lógica Para que veáis que no es por la hierba Espera Es que ya... Se las crían Una vallita de nada Es que... Es... Esta valla Bueno... Así que... Si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribíos Y si no os ha gustado También muchas gracias Y os recuerdo Si me necesitas... Silva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!